¿Qué es el café especial peruano en China? ¿Qué es el café especial peruano en China? Su apoyo a través de estos últimos años ha sido de gran ayuda. Durante su presentación vamos a constatar cómo China ha desarrollado en los últimos años toda una cultura del café y cómo su consumo se ha venido sofisticando y también abrazando gustos globalizados. Ahora también vamos a ver cómo el público chino demanda cada vez más no solamente el producto, sino también toda una experiencia de consumo que envuelve a ese producto. ¿Qué cosa está detrás de la cadena de café? Valoran esos aspectos, la cultura, incluso la vinculación con el turismo. Sin más preámbulo, vamos a dar pase. Vamos a invitar al expositor para que dé inicio a su presentación. Adelante. ¿Qué es el café especial? ¿Qué es el café especial? ¿Qué es el café especial? Hola a todos, muy buenas tardes y buenos días a todos. Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de compartir mi experiencia en el café en China y también quiero compartir con ustedes la oportunidad para el café peruano en China. Y el tema de mi presentación es, en Perú se encuentra el mejor café. ¿Por qué me puse este tema? Es porque he ido a Bielo, porque he invitado a Bielo. Por qué me puse este tema, porque primero he estado en Perú. Invitado por OSEX Beijing a experimentar el café peruano en situ. Y también he participado y además he apoyado en organizar unos eventos de cata de concurso de café peruano en China. Y me da mucha sorpresa en esta misma. Por eso tengo mucha confianza y creo que también tenemos que tener una esperanza muy buena para el futuro de café peruano en China. Primero el tema es, ¿qué tipo de café están consumiendo los chinos? Primero quiero mencionar que han sucedido en el mercado de cafetero chino en el último año dos cosas. Primero es una cadena de cafetería que se llama Lacking Café. Su primera cafetería apareció en el año 2017. Y en el 17 de mayo de 2019 aterrizó en Nasdaq y recaudó 695 millones de dólares. Hasta aquel entonces ya posee más de 4.500 cafeterías. Desde el año 2020 en este año se informó que los datos financieros fueron falsificados. En los últimos dos años ellos han pasado una rapidez muy rápido. Pero en el mismo día que se informó que los datos financieros fueron falsificados. Su precio se evaporó 30.000 millones después de la noticia. Y la otra marca se llama Tres y Media. Es una marca que solo se conocía desde el año 2016 y la velocidad y eficiencia de su acceso son asombrosas. En dos años ya se alcanzó una valoración de marcas de 120 millones. La epidemia superpuso esta situación. Es una marca que solo se transformó en el año 2016 y la velocidad 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 y la velocidad. Están desarrollando con mucha rapidez. Y también los dos ejemplos por primera vez la industria de café se ha convertido en el foco de noticias de China. Porque en los tiempos anteriores el mercado de café en China es muy pequeño y no hay muchas noticias grandes. Por eso pensamos que tiene un mayor efecto positivo en el mercado cafetero chino. No importa que es una noticia buena o mala. Pero lo más importante es que somos el foco. Y los impactos lo vamos a hablar después. Las dos tablas en este slide. Viene desde los datos de empresas de investigaciones. Primero vamos a la parte izquierda. Esta tabla significa el consumo per cápita de los ciudadanos de cada país. La más izquierda es el dato de Finlandia y la más derecha es el dato de China. Podemos ver que el dato de China es 0.03 kilos por persona por año. Y es un dato del año de 2018. Según este dato y lo combinamos con los datos de los años anteriores, podemos ver una tasa de crecimiento anual promedio de 29.5%. Y también, según el pronóstico de esta empresa, para el año 2023, el tamaño de mercado cafetero chino alcanzará a 25.5 mil millones. Esto significa que el consumo de café per cápita es 4.7 tasa por año. Que esta cifra era menos de 3 tasas hace 15 años. El crecimiento es solamente 1.7 tasas en 15 años. Pero considerando que la gran población en China es un gran crecimiento. Podemos ver a la parte derecha que representa cada tipo de café, su porcentaje en el mercado china. En el mercado china, el café instantáneo representa el 68%. Y mientras que el café molido representa solo 18%. Y el café en grano solo representa el 4%. El café molido es un gran crecimiento. El café molido es un gran crecimiento. En China significa que el café está consumiendo en las cafeterías. Y también podemos ver que el mercado instantáneo está creciendo más rápido. Y el café en polvo tiene mayor espacio para crecer. En comparación con el mercado de café de Estados Unidos es muy contrario a lo de nosotros. El café fresco, o sea, el café molido representa más de 87% del consumo total. Y el café instantáneo solo representa menos de 13%. Por eso también quiero volver a hablar sobre la marca Lacking en China. Han tenido el crecimiento con mucha rapidez, pero no coincide con la situación del mercado de China. Han creciendo cada año. Abre más de 1,000 tiendas, o sea, cafeterías en China. Pero también, por otro lado, también han hecho una buena promoción del café en China. Bueno, ajonal creciente se muтоas un Bruno. Hoy veremos con los chicos que noees desde había φ Дionist票 por viennent. Los barrios en Madrid y an introduce la bufía en China. Hay personas que lossen전los mercados en Italia. Fuiste a shot of chain Значит. Son los tiendas la balón greedy. tenientes comerciales con Cheersk�es son frío. Para estoslessly usamos a comprar comida de library. Antes de prices, vano a cheap correspondence Rice. En este slide podemos ver los tipos de café que está consumiendo online y offline. En la parte izquierda representan los cafés que está consumiendo en cafetería. O sea, ¿qué están pidiendo los consumidores chinos en cafetería? En la parte derecha, media, abajo, representan los cafés que está vendiendo online. Podemos ver que los puntos de venta son los nombres extraños y también con muchas características. Podemos ver que la parte izquierda. Las fotos que representan los cafés que está consumiendo en cafetería tiene sus nombres muy raros. Tiene, por ejemplo, la té de huevo escalfado o el pechín sucio o la té de coco. Pero hay que hay otro tipo de venta son los cafés que van a través de estos productos. Es que no es el tipo de venta son los cafés que van a través de los cafés que van a través de los cafés que van a través de los cafés. Y también existen las palabras claves para la venta en línea de café que está usando, por ejemplo, mantener, llegasherfi, quescha, porbón, rosado, estos nombres, para explicando a los consumidores qué tipo de café está usando. En resumen, los consumos de café está más... De moda y popular y también tiene el resultado de la distribución por edades. Los cafés también ellos comercian o hacen su propio marca de café. Vamos a ver el video,先 a ver el caso de la ciudad. Este es un cuadro de ob commerce. Esto es un año分조. Vamos a verlo y obtenemos que podemos verlo. Entonces, el café está ahora, lo que sí, se sabe el color. Y ahora, lo que se sabe el precio de el caso. Esto está demostrado que nuestra población es esos pequeños pequeños. Tienen necesarios muy surre un pequeño de unos productos. Unos de los productos. Pero, no, los que no se sabe un ב�te de café. Cáfee de pinjong, chanchu y guopi. Este impacto y este cambio es muy importante. Podemos ver la tabla de la derecha que representa la distribución de edad de los consumidores chinos. Podemos ver que la gente del año entre 20 a 29 tiene más porcentaje. Y podemos ver que los jóvenes que están consumiendo más café y además cuando alguien está vendiendo el café siempre explican la área de producción y el tipo de café. Y por lo que nos hicimos en el sector de la producción y el tipo de fiestas son muy importantes. Y también, en el tema de China es muy importante. ¿Por qué es el tipo de café en China? Por eso quiero decir Gracias por la campaña de café especial Estamos promoviendo el café especial En el sentido correcto Y también quiero decir Que la filosofía de consumo de té de China Es exactamente la misma Que la de café especial Porque en China Se dividen los tipos de té O calidad de té Por las áreas de producción Las variedades Y los métodos de procesamiento El café especial Es exactamente lo igual Y también es Es muy parecido Con la forma de desarrollo De mercado De vino tinto En este mercado De China Podemos ver que la tasa de cierre La industria de servicio de café Alcanzó el 83% El café estaba cerrado A gran escala Podemos ver que el sector de café Es más impactado Es más impactado Que otros tipos de catering En el mercado Es más impactado Es más impactado Es más impactado A la parte derecha podemos ver una tabla que representa el crecimiento de la tasa de entrega express. Podemos ver que durante la fiesta de primavera el crecimiento de entrega de delivery ha crecido más de 100%. Por eso podemos ver que el rápido crecimiento de las vendas en línea de productos de café se aparece y se concentra principalmente en drip café. Y todos los cafés que sobrevivieron a la pandemia dependen mucho del comercio minorista en línea de productos especiales de café dosado. Por eso, la industria de entrega en China está bien desarrollada. Ya ha tenido más experiencia durante la epidemia y a través de las compras en líneas que han impulsado en el consumo de café para toda la familia y fácil de preparar. Por eso es posible ingresar al mercado familiar. Por eso podemos ver que la crisis también contiene oportunidades. Por eso, en conclusión, el café especial con la venta por internet significa el futuro del café peruano en China. Y entonces, ¿qué debe hacer el café peruano? Creo que ahora todavía es el mercado de compradores. Poder aunque sea tan tan luego, ya se puede verran. AXE. AXE. MAS NO , aXEF, En cuanto a la promoción, si empezamos con la promoción en ventas, es decir, compra y vender, entonces conduce a la pasividad y caer en la trampa de comparación de precios, entonces hay contracción del mercado. En cuanto a la promoción, si empezamos a la promoción en ventas, entonces tenemos que ver el mercado de precios, entonces tenemos que ver el mercado. Podemos ver que en China también existen unas marcas europeas como Alavaza y otras marcas, pero tienen su importancia o influencia muy limitada. Por eso ahora la tendencia del mercado es café especial. Las nuevas percepciones de los consumidores creo que son las oportunidades para los nuevos productos como café especial. Por eso, de mi entendimiento, la promoción de café especial debe empezar desde promoción entre público. Eso trae más interés del público y llega a comercio justo. Entonces al final nos trae crecimiento del mercado. También quiero mencionar sobre el contacto de consumidor. Sobre todo ellos son los pequeños y medianos profesionales de café. Y ellos no solo venden el café, también es la parte de promoción. El mercado debo. Y los que son los... Los que son los que están enero creando, son los que usen, los que nos hacen enero creando. Y ellos son los que se hacen enero no sale de café. Y ellos son las que son lo que se hacen enero creando. y otros productos nuevos que pueden usar para ir a través de la construcción de la construcción de la construcción. Estas son muy bienes de acuerdo a nuestro bielo café. A través de pequeños y medianos profesionales realizan un impacto directo en el mercado final y los importadores de café verde solo deciden su compra según la demanda del mercado. De este sentido, los pequeños y medianos profesionales son parte de la promoción y al mismo tiempo la parte de menta. Si bien los granos comerciales a granel carecen de diferenciación, la diversidad del café peruano simplemente se ajusta a ellos. Necesitamos aprovechar esta oportunidad a servirles bien para ganar un futuro mejor. Por eso debemos identificar bien este tipo de profesionales, lo que digo, pequeños y medianos profesionales de café. Gracias por ver el video. Gracias. Y esas son mis recomendaciones sobre qué vamos a hacer. Primero es continuar llevando a cabo actividades de cata de muestra durante toda la temporada de producción. Deje que más cafetales boutique se comuniquen con tostadores chinos para experimentar y fortalecer las ventajas de café peruano. Y la segunda recomendación es realice concursos regulares de café verde con apoyo de OSEX para que los profesionales de café estén más familiarizados con el café peruano y no sirven para que los profesionales de café peruano obtengan un informe, que no pueden participar. Porque ahora hay pocos comerciantes de café verde. Ellos visitan por su cuenta a Perú para visitar las fincas, los cafetales de CUI. Y también eso les trae más costo o más costo extras. Por eso pienso o recomiendo que realicen este tipo de concurso para que los profesionales de China puedan tener más información. Según mi conocimiento, Colombia está haciendo esta actividad. Su evento se llama Tierra de Diversidad. Está trayendo los cafés verdes de Colombia a China para realizar este tipo de concurso. Y el otro tema es que no se trata de la gente se trata de la gente. Ese es un tema que tenemos que se trata de la gente. Y la gente se trata de la gente. Y la gente se trata de la gente. Es decir, También recomiendo que preste más atención al poder de la cultura. Por ejemplo, promueva la cultura, el turismo, la comida y otras costumbres del Perú. Informe a todos los participantes y cree un sentimiento de exploración y anielo. La última recomendación es que trabajen juntos para promover una palabra clave. Porque basado en la demanda de Internet y del mercado, necesitamos crear conjuntamente una palabra clave para el café peruano. En la demanda de Internet es un tema histórico de la creación. La creación de la creación se les da un sentido. Y, también, el primer día de la creación de la creación de Escriberia de Hauler se desapareció. La creación de Escriberia también tiene una creación de talento. Luego, en la creación de la creación, la creación de la creación y la creación de la creación. 最近 哥伦比亚的 粉波旁 粉波旁出现了以后 分流了巴拿马归下的 一个风口 我觉得各个产区 可能都在选出自己的一些 特别特色的 特关键的一些词汇 让消费者记住 这个也是我们 以产区 微产区 为一些素材 选择一些词的方法 目前 sobre las palabras de clave puedo poner unos ejemplos por ejemplo el huacue es actualmente un vocabulario muy popular si damos tuvo éxito y aral desapareció la aparición de de borbón rosado de Colombia desvió la gloria de quecha de Panamá el nuevo mocha es también un nuevo concepto quiero decir que el área de producción y área de microproducción el nombre de área de microproducción tiene una tendencia a reemplazar las palabras cantentes de las variedades en el comercio de microproducción Es decir, sí, 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 sí. Es decir, sí, 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 sí. También quiero tomar unos casos que debemos evitar. Primero es sobre Costa Rica, café de Costa Rica. Ellos tienen sus comerciantes principalmente en Taiwán. Y los comerciantes que están promoviendo los cafés en grano. El concepto de área de producción del país se debilita. Pero enfatiza el concepto de serie de músicos como una serie de grano de café. Por eso el concepto está controlado por comerciantes. Y el área de producción del país está delimitada. Y hay otro caso, es el exceso de gestión. Por ejemplo, el café de Kenia tiene una tendencia de sobregestión en la historia. Lo que ha debilitado su influencia. Ahora vamos a ver nuestra ventaja. Ahora es una nueva industria de café. Y el café de café con la diversidad. Y el país más豊富, más el mercado de comerciantes. Y justo que el café tiene todas las ventajas. Esas son las ventajas del café peruano. Por ejemplo, en la diversidad. Que tenemos mucha variedad. Vamos a ver la diversidad. El método de plantación, tenemos las ventajas en modelo de desarrollo tradicional, también tenemos natural y sostenible. Estos tipos de características de café peruano nos traen el sentimiento mejor, o sea, me siento que el café peruano de este tipo de plantación tiene mejor características. Y sobre el procesamiento, el año pasado he conseguido unas muestras de café peruano y he visto que son de muy buena calidad. Por eso tengo mucha confianza en el café peruano y también creo que con la nueva tecnología va a desarrollar aún más. Además, creo que el café peruano cuenta con la atención a nivel nacional. La marca país, o sea, la marca sectorial de café, es un elemento muy emergente y dinámico. El concepto de marca sectorial no existe en muchos países. Solo se han visto casos exitosos similares como el buro de té de India, el café Colombia y el café Costa Rica. Y creo que la marca sectorial o el logotipo de área de producción oficial se debe promocionar continua. En cuanto a la certificación internacional, el café peruano tiene mucha ventaja. Eso también refleja la naturaleza y variedad del café peruano. Bueno, eso son las actividades que hemos hecho antes. y quiero mencionar que experimentar offline y promocionar online. Las actividades de experiencia offline son contenidos de promocionar online y el efecto de la promoción online es el objetivo del contenido offline. Estas son las actividades que han hecho a la OSEX Beijing durante el año 2019 de promoción de café peruano en China. Y también por último quiero mencionar ¿Qué quieren saber sobre el café peruano, los profesionales chinos? ¿Qué quieren saber sobre el café peruano? Debo resaltar que en la etapa de promoción inicial requiere información oficial más confiable. La información proporcionada por un solo comerciante de grano especialmente un pequeño comerciante de café especial no es suficiente para generar confianza. Por lo que tenemos caso de todos los productos de agregos. Y el efecto de agregos de agregos. También el vídeo de agregos de agregos también tenemos el métro de agregos de agregos. Lo subyendo Кол과antico de agregos, únicamente con respecto al comercian al dólar. Según mi conocimiento, el café en grano comercial de Perú no tiene muchas ventajas en precio, pero la característica del café peruano en grano comercial tiene mejor sabor y característica, por eso se entra al alto grado. El hoy no se trata de un problema, es que es que desde el sector del mar de la ciudad, es un problema, también nos hemos visto por el café de Perú en grano comercial de Perú en grano comercial de Perú, el grupo de Perú en grano comercial de Perú en grano comercial, los carácteres de Perú en grano comercial de Perú en grano comercial, Y también quiero mencionar unos problemas en logística. Por ejemplo, he tenido clientes que tienen la intención de pedir café peruano desde Perú. Pero el comerciante, o sea, el exportador de Perú no ha resolvido el problema de transporte desde la finca hasta el aeropuerto de Lima. Por eso al final no han logrado la compra. Por eso quiero mencionar que para la exportación o promocionar el café peruano también hay que resolver el problema de logística. Ahora hay unas asociaciones o Zona de Libre Comercio y está pensando en ofrecer zonas especiales o formas especiales para el transporte y almacenes de café. Por eso creo que en el futuro este problema va a resolver. Gracias por ver el video. Y volvemos al último punto que es, ¿cuáles son las palabras claves actuales para el café especial de Perú? Es el quecha, el porcón rosado o el porcón puntiacuto o tratamiento anaerópico o tratamiento con miel. Debemos que definir una palabra clave para el café peruano. En resumen quiero decir que a través de café, el café especial, el café peruano será conocido y amado por los consumidores chinos. Y a través del café comercial de alto grado participamos en el mercado. ¿Y el café peruano entonces ganará en el futuro? Empecemos en el mercado. Empecemos en el mercado. Empecemos en el mercado de los consumidores chinos. realizado por OSEX y después de la promoción de marca sectorial de café peruano desde el fin de año 2018, hay tres compañías que comenzaron a importar grano de café peruano y hay incluso los importadores muy grandes como COFCO y otros comerciantes tradicionales. Ellos comenzaron a agregar grano de café peruano a la lista de compra según la demanda y aprecio mucho los esfuerzos que han hecho OSEX y espero que en el futuro el café peruano ganará. Muchas gracias, esta es mi presentación y muchas gracias a la consejera comercial de OSEX Beijing, Diana Pita y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Bueno, en primer lugar una vez más muchas gracias por acompañarnos a los empresarios peruanos, especialmente a los que se miran un poco más tarde a este seminario sobre café especial peruano en China. Los saluda cordialmente Diana Pita, consejera comercial del Perú en Beijing. Por supuesto, un agradecimiento especial para este expositor que nos ha dado una conferencia muy detallada con muchos contenidos que son realmente importantes y que esperamos que resulten de utilidad para ustedes. Yo quisiera destacar un punto que creo que es clave. Por un lado, el tema de la presente relevancia del internet para una serie de productos y especialmente para el café, tanto para la conversación como para la promoción. Entonces hay una serie de cambios en los hábitos del consumidor chino que ahora permanece más tiempo online, ya sea comprando, navegando por internet, comparando precios, comparando a la oferta internacional que tiene a la mano a través de sus compras por internet. Y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en segundo lugar, creo que también queda muy en clara la necesidad de continuar con la estrategia de promoción comercial del café especial peruano en China. La empezamos en el 2018, la continuamos y profundizamos en el 2019 de la mano de este aliado estratégico de la oficina comercial. Y en el 2020 lo que nos toca es reinventarnos, adecuarnos, adaptarnos a la nueva coyuntura y migrar la promoción hacia el lado digital. Y estamos haciendo citas de negocios virtuales, pensamos hacer promociones, marketing digital en redes sociales, en plataformas de comercio electrónico. Podemos hacer subastas online y una serie de actividades que nos van a permitir seguir posicionando nuestro café especial en China, online y offline. Esperamos contar con ustedes para esas actividades. Bueno, y sin más, le doy el pase a Betsy Figueroa, que es asesora en inteligencia comercial de inversiones de la oficina del Perú en Beijing, para dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Gracias. Sección de preguntas y respuestas de parte del señor Yufan. Y vamos a tratar de absorber la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos han venido haciendo a través del chat. Vamos a empezar por la pregunta de David Peralta, que pregunta acerca de qué tipo de café está queriendo China, si es un café en materia prima o es un café tostado morido. Si es un café en materia prima o es un café tostado morido. Gracias por su pregunta. La pregunta es que ahora estoy pensando, como mencioné en mi presentación, que para la promoción del café peruano es mejor empezar con algunos, por ejemplo, tostadores locales, que por ejemplo importamos café especial de Perú y aquí los tostadores pueden tostarlo y promoverlo por su cadena. Así es más fácil para el ingreso del café peruano. Y además puede tener más influencia sobre el café peruano. Entonces, en mi punto de vista, primero podemos empezar por café en grano, o sea, materia prima. No sé si eso usted menciona. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, está César Paucara preguntando acerca de la cadena de comercialización. Nos comenta que le gustaría saber cómo está estructurado el mercado. Existen importadores con almacenes, importadores sin almacenes, tostadores o retails. Y en el caso de existir los anteriores, ¿quiénes son los más interesados en café del Perú? Bueno. En un sencillo. A dos de ellos, es que si se hacen esa corta madera, esa corta madera madera, esos más jóvenes leyes a la gente se piensa. Si quieren hacer un examinio con otra persona a las personas, porque se pueden hacer un consumo de las marcas. No, 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 ni, o no, no, nos vengan! Nuglemento, no, 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 no. Pero ellos también quieren una forma de una ofrendimiento. Si nos dicen que no en un futuro, como yo le dió y Meta, Si existe, como mencionó, que hay importadores normal, o sea, regulares, con almacenes, pero en este caso tiene que tener mucha demanda del café del exterior. Por ejemplo, si aquí en China, en el mercado china, existe mucha demanda de un tipo de café, entonces algunos importadores, ellos van a importar el café para, o sea, ponerlo en su almacén, por ejemplo, en el puerto de Shanghái, Guangzhou o Dalian, etc. Pero en el punto de café peruano, decimos que vamos a empezar por pequeña cantidad, con café especial. En ese sentido, tenemos que encontrar un almacén combinado para guardar muchas variedades de café, en un mismo almacén de la zona libre de comercio. Así es nuestra línea de promoción para el café peruano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y quiero mencionar que los consumidores o los compradores para el café especial de Perú, la mayoría son de tamaño medio o pequeño, pero para estos clientes, ellos necesitan o ellos requieren un servicio de los exportadores o como los cafeteros del otro país que puede ofrecer el café que ya llega al mercado china, o por ejemplo, en un almacén en la zona libre de comercio, por ejemplo, en Dalian. Y luego, cuando los dostadores o cafeterías que quieren los productos café especial de Perú, ellos pueden hacer los pedidos muy rápido desde el almacén en la zona libre de comercio en China. Así que ellos pueden ver los productos en poco tiempo. Como sabemos que China y Perú, o sea, Perú es muy lejos para los clientes chinos. Entonces, el problema o el proceso de transporte de café peruano es un tema que tenemos que resolver. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta de Humberto Parco, que nos pregunta sobre si existe una variedad en especial que tenga una mayor preferencia en el mercado de China. Bueno, vamos a ver el café. Por ejemplo, quiero mencionar que, según nuestra experiencia, la variedad como geisha aquí en China es muy popular. Según la recomendación o los consejos de las personas que han viajado a Perú, ellos mencionan que el café peruano de la variedad de queisha es muy, como se llama, le gusta mucho. Y además es un café que tiene su característica muy especial. En el café… Ahora hay algunos conmemores son… O.V. Como la… Como lo dije, ¿qué hay algunos otros tipos de comercio? Son… Los demás tipos de comercio, los de comercio, los otros tipos de comercio. Los demás tipos de comercio, también, son… Y además hay como lo de caturra o de borbón rosado También es muy popular en el mercado chino Y además algunos procesamientos especiales También están muy conocidos en el mercado chino O sea, hay mucha demanda de este tipo de café La siguiente pregunta viene de César Paukar Que pregunta acerca de los certificados del café Si es que en China están interesados en que el café tenga certificados Para los consumidores finales y para los tostadores O a los dueños de cafeterías le interesan mucho los certificados Sí, o sea, los consumidores finales siempre, por ejemplo Sí, para comprar un café especial Siempre pregunta si este café cuenta con un certificado Pero todavía le falta un poquito del conocimiento de los certificados La siguiente pregunta nos hace la consulta Jenny Román Y pregunta acerca de cuánto es el consumo de cafés especiales Y si están consumiendo cafés especiales en función a la variedad Yo, Phumano Global Aquí está en cuestión de mayoría de las clases Aquí está en cuestión de esta dificil Esta having turbulence delivered de estosentry es bastante También puede ir a través de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Y ahora, o sea, para obtener una cifra exacta sobre el consumo, de cafés especiales aquí en China es un poco complicado porque hay muchas cadenas de importación. Por ejemplo, hay unos que no han registrado en la atuana o algunos han traído por maleta, por ejemplo. Entonces es un poco difícil para contarle. Pero en el futuro considero que puedo conseguir una manera más confianza para obtener esta cifra. Y sobre café especial en función a la variedad es que realmente aquí se clasifican café especial dependiendo la norma de SCAA si tiene un puntaje más de 83 entonces ya podemos considerar que es un café especial. Sí, como mencioné en mi presentación que el proceso honey o natural y también he mencionado que el tratamiento anaeróbico también es muy conocido en el mercado chino y está comprando ese tipo de café. Ok. Tenemos otra pregunta de Jenna Román acerca del proceso de fermentación del café. Comenta que ha escuchado que la fermentación es muy importante para el mercado de China y pregunta si le podrían brindar algunas recomendaciones al respecto. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. 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 y que es fácil de vender en China. Y que se trata de vender en China. El proyecto ya empezó. En mi punto de vista, café estándar o de tasa limpia, este tipo de café en China todavía no está muy maturo como café convencional de otros países como café de Colombia, Colombia es un país que ya tiene mucho conocimiento en el mercado. Además, su café, comparando con el café como estándar o de tasa limpia de café peruano, su precio es un poco bajo que la oferta peruana. Entonces, por eso, para nosotros pensamos que por el momento no es la mejor época para la exportación de café convencional o tasa limpia de café peruano al mercado chino. Y por eso queremos empezar con café especial. Cuando los cafés especiales de Perú tienen más conocimientos en el mercado chino, de repente puede atraer más intereses para los compradores o importadores que tienen interés de comprar café de alta calidad. Entonces, ahí lo podemos promocionar o empezar este tipo de café en el mercado chino. Por ejemplo, café... Para mí, por ejemplo, el café que puede sacar un puntaje de 80 o arrededor de 80 tendrá la oportunidad en el mercado chino. Ok. La siguiente pregunta viene de Marjorie Parrilla y pregunta cuál es la recomendación que el señor Yufan puede darles acerca del mejor canal de promoción para atraer al mercado chino. Si es una página web, redes sociales, páginas especializadas de venta a retail, ¿cuáles podrían ser estos canales? Si no se han dicho, por ejemplo, los programas especialistas no son las demás, ¿cuáles podrían ser los beneficios de las energías? Es una página web, ¿cuáles podrán ser los beneficios de venta a retail, para miclipad? Realmente, ya no hay una misma pregunta. Porque el sector de venta al mercado, ¿cuáles podrían ser el beneficio? Entonces, nosotros creo que el mejor modo es que la gente se organiza a través de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Él consideró que organizar eventos oficiales es más útil para la promoción de café especial en el sentido de granos, porque si es en páginas de ventas, retail no es muy conveniente para los productos como granos. Entonces, mi consejo es organizar eventos oficiales y también, por ejemplo, a través de redes sociales. Aquí, como en China, tenemos WeChat y tenemos cuenta oficial de diferentes entidades. Entonces, a través de sus redes sociales también podemos promocionar café especial de Perú. Ok. La siguiente pregunta viene de Jenny, que comenta que en una lámita ven muchos sellos de cafés certificados. Y su pregunta es, ¿qué oportunidad tienen, por ejemplo, los cafés orgánicos, comercio justo? No, 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 no. Es que no podemos ir a publicar, ni no podemos ir a publicar, ni no podemos ir a publicar. Esto涉及到国家之间的关于有机認证的,相互認证的问题. Entonces, hay un poco de dificultad. Pero la demanda de mercado es hay un problema. En general, en vender de mercado, en los negocios, también es posible. Y para los tostadores o cadenas de cafeterías, pequeñas, ellos le interesan mucho los cafés orgánicos o comercio justo como los cafés que tienen certificados. Porque la promoción de este tipo de café es muy conocida por los consumidores finales. Entonces, tendrán la oportunidad de la promoción de este tipo de café. Sí, y también para el comercio, Crossport también aceptaría este tipo de certificados. Ok, la siguiente pregunta es si están comprando cafés de tasa de excelencia. ¿Qué es el comercio? Ya bueno, ya ha habido, ya tengo alguien que vaya a comprar por los propios. Ya han, ya hemos visto que Л anya gente que quede sangre. Ya hemos aprendido a través de nuestroカ enfoque, ya hemos tomado una comprensión de buro. Y no podemos hacer un pílulo para nosotros los comunicados al comien, 比如說, bílulo, hay un pílulo para nosotros, o que el comercio, o como los municipios de la comprensión de los財cios, o que las empresas, ya hemos aprendido en Tesla, o que la empresa, o que hacemos un cambio, Realmente en el año pasado he conocido un comprador chino ha comprado un café que ganó en la tasa de excelencia en Perú. Pero realmente este tipo de café, como se dice, no es mucho, o sea, por ejemplo, ellos no tienen muchas famas en el mercado chino, entonces por el momento no hay mucha influencia en el mercado chino. José Santos también nos pregunta cuáles son las características que tendría que tener el café para entrar al mercado chino. Este tipo de acción es que se incluye varios niveles. Ese es el producto de la industria de la industria. Ese es el producto de la industria de la industria. Ese es el producto de la industria de la industria. Ese es el producto de la industria de la industria de la industria de la industria. Creo que puede dividir en unos puntos o unos factores diferentes. En el factor comercial creo que tenemos que considerar que el precio o la cotización de café especial de Perú es, por ejemplo, que es muy competitivo comparando con los cafés especiales de Panamá o de café microlote de café de Colombia. Y además también en el factor cultural también tenemos que hacer más promociones para el café peruano. Porque en sí mismo el sabor y el procesamiento ya es muy maduro, el café peruano, como veo. Entonces en ese sentido no hay mucho problema. Ok, y para terminar tenemos una última pregunta de Jenny Salazar. Que nos consulte acerca de cuánto sería la cantidad que estaría dispuesta a comprar y las certificaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Si es para un café compensado, es que por el momento no hay mucha demanda, pero por ejemplo para café especial o café que tiene un tipo de característica especial, que por ejemplo para un importador normalmente ellos van a importar entre 300 kilos hasta 500 kilos y hasta máximo 3 toneladas. Pero si es para los cafés top, o sea que ganó unos, por ejemplo, tasas de excelencia o algo así, que máximo puede comprar dependiendo de la oferta. O también depende mucho de la cantidad que puede ofrecer para los consumidores finales. Sí, esta cifra que mencioné son las importaciones que he conocido desde hace dos años para el mercado chino sobre la importación de café peruano. Perfecto. Con esta pregunta, con esta respuesta hemos terminado el webinar del día de hoy acerca del potencial del café especial peruano en el mercado de China. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por participar de este webinar. Gracias.